¡Hola, mis abrios! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día a mi canal. Yo soy Alen Levassi y pues bueno, chicas, como ya lo vieron en el título, el día de hoy les traigo mi video de productos terminados. Honestamente, no recuerdo qué volumen es, pero me parece que es el volumen 6. De todas maneras, voy a buscar en mis videos así y pues en el título les va a estar apareciendo el número correcto, ¿vale? Así que bueno, vámonos de uno porque la verdad es que sí son bastantes cositas. Creo que el último video de productos terminados fue hace como 3 meses, entonces pues ya se me juntaron algunas cositas. Así que vamos a comenzar primero con los productos que son de maquillaje. Lo primero que sale es este lapicito de cejas. Este es de Bisú, es de los retráctiles. Este es en la tonalidad nuez. Y vean, ya no le sale absolutamente nada. Está terminado completamente. Estos lapicitos la verdad es que me encantan y sin duda los volvería a comprar. Bueno, de hecho, ya me volví a comprar este tono y el tono avellana, que son los que utilizo, los que combino. Pero por el cambio de look siento que me voy a estar comprando uno más clarito para que se vea un poquito más armoniosa la ceja con el tono de mi cabello. Pero sí, sin duda son lápices que me encantan y que sin duda llegaron para quedarse en mi vida. Entonces, claro que lo voy a volver a comprar. Nos vamos con un primer para rostro. Y, o sea, no me lo terminé. Este primer es de la marca Root Cosmetics y no me lo logré terminar, chicas. Esto se echó a perder. Esto ya caducó. Huele súper feo. O sea, no, esto ya huele como, no sé, como aguardado, como pasado. Simplemente esto ya no funciona. Este es un primer, digamos, en aceitito. Y esto doradito se tiene que revolver en sí. Pero vean, de que esto ya no, ya se echó a perder. Ya no se combina. O sea, ya, esto ya no sirve. Entonces, sale de mi colección de maquillaje. Honestamente, no creo volver a comprarlo. Fue un primer que me gustaba para hidratar el rostro. En realidad, yo lo ocupaba un poquito más para eso. Pero no veía como ninguna diferencia, ningún cambio. O sea, simplemente es como X. La verdad, no lo volvería a comprar. Así que, pues, bueno, ahí está. Este. Voy a estar sacando esta base que es de la marca LA Colors. Esta es la Radiant. Y esta también. Pasó lo mismo. Caducó. Y, aparte, nunca me gustó, chicas. Realmente, nunca me gustó la textura. Es una base súper mega pesada. Así, o sea, cañón. Súper pesada. Sí tiene cobertura. Por lo mismo de que es muy pesada. Pero, aparte, el tono nunca me quedó. El tono, aquí en persona yo lo veo más como rosadito. Entonces, no sé. La textura, aparte, nunca me terminó de convencer. Esto ya se echó a perder. Ya también huele muy mal. Y, aparte, ya llevo... Ya lleva varios años conmigo. Si acaso, unos cuatro años. Entonces, esto ya lo voy a sacar. Definitivamente. Bye. ¿Ok? La siguiente base, sí, me la estuve terminando, chicas. Es esta bebecita de Bisú, también. Y esta, definitivamente, la voy a volver a comprar, chicas. Esta yo la utilizo en la tonalidad cuatro. Y, justamente, hoy le saqué lo más que se pudo. O sea, la exprimí, chicas. De verdad, la exprimí. Y siento que aún le puedo alcanzar a sacar un poquitito, un poquitito. ¿No? Entonces, pues sí. Esta base también, definitivamente, la voy a volver a comprar. Y, quizá, en el mismo tono. Siento que este tono me queda bastante bien. Les digo, es la base que traigo el día de hoy. Y, pues, me gusta. Me agrada el tono. Es una base que me gusta. La consistencia es súper ligera. Tiene cobertura media. Pero es muy llevable. Como para todos los días. Algo súper ligero. Nada más como para emparejar el tono de la piel. Me gusta. Me gusta muchísimo. Entonces, esta sí la volveré a comprar. Y, por último, chicas. Les muestro esta máscara de pestañas. Que es de la marca Italia Deluxe. Desde el día uno que la utilicé. Esto venía súper espeso. O sea, definitivamente no... No me gustó como me dejó las pestañas. El rizo me lo tumbó. Entonces, no. Horrible. Y a este punto ya está súper, súper seca. O sea, definitivamente, vean. Esto ya no tiene absolutamente nada. O sea, vean. Esto se secó. Y nunca la utilicé. Entonces, horrible. Horrible. No sé si me salió defectuosa. O qué rollo. Pero quiero imaginar que sí. Porque, pues, era nueva, chicas. Nada más la usé una vez. Y ya se secó. Entonces, pues, no. Esta... No se la recomiendo para nada. Vamos a pasar con productitos de Skincare. Y quiero comenzar con dos serums. ¿Ok? El primero es este de la marca Preciosa. En colaboración con Yerimoire. Este es el antioxidante con vitamina C. Es el rostito. Y ya está terminado. Ya no le sale absolutamente nada, chicas. La verdad, fue un serum que me gustó. Porque se sentía súper rico en la piel. La verdad es que sí te hidrataba muy bonito. La consistencia era un poquito pesada. Un poquito densa. Tenía un color como blancuzco. Y un aroma, pues, agradable. Para ser producto de Skincare, sí tenía un aroma agradable. Sin embargo, no lo volvería a comprar. Porque no noté como alguna diferencia. ¿Saben? Entonces, al contener vitamina C. Se supone que es como para emparejar el tono de la piel. Y no lo noté. O sea, este lo utilicé durante el embarazo. Y no noté ningún cambio. O sea, simplemente este fue muy equis para mí. Y no lo volvería a comprar. Sobre todo porque ahorita tengo en uso el serum de Gagnier. Que es también de la línea de vitamina C. Y ese me gusta muchísimo más. Tanto la textura, el aroma, la consistencia y los resultados. Entonces, este, pues, no. No lo volvería a comprar. Lo mismo pasa con el otro. Que les voy a mostrar. Es este de la marca Colorton. Este es el de cafeína. Que es para el contorno de los ojos. Y no me lo terminé, chicas. Como pueden ver ahí. Aún tiene producto. Un poquitito más de la mitad. Simplemente, yo ya lo voy a sacar. Porque nunca me gustó. O sea, no sé. Hagan de cuenta que cuando yo lo aplicaba en el contorno de ojos. Se me hacían así como rollitos. Me quedaba como muy pegajoso. Al momento de que me quería maquillar. Se me hacía horrible la zona. O sea, no. Una cosa espantosa. La verdad, nunca me gustó. Lo quise utilizar de mil maneras. Y definitivamente no. Solamente lo utilizaba como por las noches. Pero en la mañana me amanecían como esos rollitos blancos. Entonces, pues no. Ningún contorno de ojos hasta el momento me ha hecho eso. Así que, pues decido sacarlo, chicas. Este yo, al menos, no se lo recomiendo para nada. Definitivamente no. Nos vamos con dos limpiadores para el rostro. Y el primero que sale es este de la línea de Pons. De la línea Fruit Hydra Fresh. Este es el de naranja. Y este me encanta, chicas. Definitivamente de estas tres líneas de Fruit Hydra Fresh. Yo me quedo con este de naranja y con el de Aloe Vera. Esos dos son mis favoritos. El de sandía. A mí me resecó muchísimo el rostro. Entonces, ese yo no lo volvería a comprar. Pero este definitivamente sí. Ahorita estoy sobre otro limpiador que también es de Pons. Creo que se llama Hydra Active. Algo así. Es uno azulito. Se los voy a dejar por aquí en pantalla. Entonces, ahorita me quiero enfocar en el otro. Y ya más adelante volveré a comprar este o el de Aloe Vera. Cualquiera de los dos. Porque en realidad me gustan muchísimo. Son súper gentiles. Te limpian súper, súper bien el rostro. No me resecan. Al contrario, siento que la piel como que se hidrata. Me la dejan súper suavecita. Los aromas no son tan abrumantes. Entonces, pues sí. Ahí está, chicas. Este terminado completamente. El otro limpiador que también ya sale es este de Nivea. Este es el efecto mate. Gel purificante. Gel limpiador facial purificante. Con algas marinas. Este es para piel mixta grasa. Y este, chicas. Hagan de cuenta que tenía como partículas. Súper chiquitas. Como granulitos muy pequeñitos. Que al momento de que te ibas pues limpiando el rostro. Pues también te estabas exfoliando. Es como un dos en uno. Sí me gustó. Fíjense que sí me gustó. Pero algo que me sacó de onda. Es que no me hacía espuma, chicas. Nunca me hizo espuma. Yo llegué a pensar que lo he estado utilizando mal. Pero no. Sí se utiliza con la piel húmeda. Pero pues nunca. Nunca hizo espuma. Y pues no sé. Sí me gustó. Pero les digo. Ando ahorita sobre otro limpiador facial. Entonces este no sé si lo vuelva a comprar. Honestamente. No fue como que la gran maravilla para mí. Así que pues bueno. Ahí está, chicas. Me voy con este exfoliante para rostro de la marca Science Eves. Este es el de Durazno. Y este es de mis exfoliantes favoritos para el rostro. Me gusta porque los granulitos sí son un poquitito grandes. Y se siente. O sea, al momento de que te vas exfoliando sientes la exfoliación. Pero no te lastima. Al menos mi piel no es como tan sensible al grado de que se llegara a lastimar con este tipo de exfoliantes. Obviamente yo no me exfoliaba todos los días la piel. Si acaso una vez por semana o una vez cada 15 días. Depende de cómo mi piel fuera teniendo como grasita o residuos. Ya saben, ¿no? Por eso es que estos exfoliantes a mí me duran un montón, chicas. Literal casi un año, año y medio, por ahí así. Contiene 170 gramos. Es bastante grande. Y pues para lo que yo lo utilizo, la verdad es que me dura un montón. Bueno, quizás si lo vuelva a comprar. Ahorita estoy utilizando el de Arabella. De la línea piel de porcelana. Y también me gusta muchísimo. Entonces después no sé. No sé si este lo vuelva a comprar. Pero de que es muy bueno y de que te deja la piel súper bonita. La verdad es que sí. Este se los recomiendo un montón. Ok, chicas. Una disculpita. Ya cargué a mi bebé porque estaba un poquito inquieto. Entonces a él le gusta ya estar aquí conmigo. Pero bueno, para terminar con productitos del rostro. Les muestro esta cremita de Pons. Que es de la línea Fruit Hydra Freeze. Con el limpiador de naranja. Esta es la de naranja también. Los utilicé al mismo tiempo. Y pues me gusta. La verdad es que me gusta la cremita. Es una cosa deliciosa. De verdad te hidrata súper rico. Sin dejarte la piel grasosa, pegajosa. O sea, no. Te hidrata súper súper rico. Se siente súper fresca la piel. No sé. Me encanta. El aroma también me gusta. El aroma naranja no es mi favorito. Pero estas cremitas de verdad que huelen súper rico. Súper refrescantes. Aparte no es como que el aroma te quede ahí todo el día. No. Nada más es durante. Te aplicas tu cremita. Y ya después el aroma va... Se va desapareciendo. Entonces pues sí. Es muy buena. Y estas cremitas les digo. Yo sí las voy a seguir comprando. Ahorita tengo otra cremita que estoy utilizando. Entonces esta línea no sé cuándo la vuelva a comprar. Pero la verdad es que sí me gusta muchísimo. Así que bueno. Ahí está. Vamos a pasar con dos desmaquillantes que me estuve terminando. Y el primero que les quiero mostrar es este bebecito de Mary Kay. Este me lo estuvo regalando mi mamá. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Si te desmaquilla el rímel a prueba de agua o el maquillaje pesado. La verdad es que sí está potente. Aunque aquí dice que no... Dice que es libre de aceite. Pero yo sí sentía medio grasosa la piel cuando me terminaba... Cuando me desmaquillaba con este producto. Entonces estaba medio raro. Pero bueno. No creo que yo lo vuelva a comprar porque sí es algo cariñoso para mi bolsillo. Y teniendo otras opciones más económicas no creo irme por este definitivamente. Pero me gustó y es muy bueno. Así que pues bueno. Ahí está. El otro que me terminé fue este bebecito de Nivea. Este es un desmaquillante bifásico de ojos. Efecto dual. Con flor de asiano. Para el área delicada de los ojos. Y este es buenísimo también para retirar el maquillaje pesado en los ojos. El rímel a prueba de agua. Delineador a prueba de agua. Maquillaje con brillitos, etc. O sea, maquillaje full. Maquillaje todoterreno. Este sí lo volvería a comprar. La verdad es que me gusta mucho. Por el precio lo siento bastante accesible. Sí es muy pequeñito. Es de 125 mililitros y cuesta como 100 pesos. Pero en Amazon luego está en oferta. Entonces este sí lo volvería a comprar, chicas. Ahora vamos a pasar con productos para el cuerpo. Productos terminados del cuerpo. Y lo primero que les quiero mostrar es esta crema depiladora. Es de la marca Nair. Es para vello grueso y oscuro. Con extracto de flor de malva y aceite de semilla de uva. Dice que elimina el vello grueso y oscuro para piernas, brazos y axilas. Y actúa en 5 minutos. Esta es mi crema depiladora favorita. La verdad es que es muy buena. Justamente para las axilas, para las piernas. Incluso para el área del bikini es muy muy buena. Entonces esta, sin pensarlo, la voy a volver a comprar, chicas. La verdad es que me gusta muchísimo. No me irrita. Actúa rápido. Sí es un poquito pesado el aroma. Dejé de utilizarla en el embarazo. Hasta apenas hace como un mes que la volví a utilizar y ya me la terminé. Pero yo la tenía desde antes del embarazo. Solo que les digo, durante el embarazo no la utilicé para nada. Porque la sentí un poquito pesada y no sé. No, pues no sé. Simplemente no la utilicé. Entonces, bueno. Esta sí definitivamente la voy a volver a comprar. Nos vamos con un exfoliante. Que este les digo que me lo regaló mi abuelita hace como dos años aproximadamente. Es de Jafra. Es de la línea Royal Gingers. Crema exfoliante para el cuerpo con jengibre. Me encantó, chicas. Definitivamente me encantó. Yo nunca en la vida había utilizado un exfoliante para el cuerpo. Hasta apenas. Les digo, ya tiene tiempo que me lo regaló. Pero, he ido revisando mis cosas que tenía por ahí. La encontré. Y dije, pues lo voy a utilizar. Y me gustó muchísimo. Este es de 200 mililitros. Por eso es que apenas me pedí uno de Essica. Y ya más adelante les contaré qué tal. Porque no lo he probado, chicas. Este me encantó. La verdad es que te queda la piel súper suavecita. Huele rico. Ay, no sé. La verdad es que me gustó muchísimo. Este en particular. No sé si lo vuelva a comprar. Pero, en definitiva, los exfoliantes para el cuerpo son muy buenos. Te dejan la piel súper bonita. Yo lo utilizaba una vez por semana. Y la verdad es que sí hace la diferencia. Te deja la piel como pompi de bebé. Entonces, me gusta. Este se los recomiendo. Les digo, no sé si yo vuelva a comprar este. Quizás sí. Así que, pues bueno. Ahí está, chicas. Después, les voy a mostrar esta cremita de la marca Untumom. Este es un gel reafirmante posparto. Dice que tonifica y devuelve la firmeza a la piel. Este es posparto y lactancia. Con romero, alcanfor, centella asiática e hidrofiltrat. Es una belleza, chicas. La verdad es que esta cremita me encantó. Yo la utilicé con mi primer bebé. Y pues, obviamente, la volví a utilizar con este bebecito. Es un gelecito bastante rico, chicas. De verdad, se siente súper refrescante en la piel. Yo me lo ponía, obviamente, en mi pancita, en el vientre. Me hacía masajes. La primera semana del posparto me hice masajes ligeros. Pero conforme fueron pasando los días, yo me fui haciendo masajes más fuertes. Más, pues sí, un poquitito más agresivos. Justamente para ir, digamos, desinflamando el vientre. Porque, pues te queda muy inflamado el vientre después de un parto, chicas. Obviamente te tienes que fajar y todo. Pero los masajes ayudan muchísimo. Y la verdad es que se me desinflamó el vientre súper rápido. Ahorita no les voy a decir que ya tengo una cinturita de avispa. ¿Por qué no? Pero ya mis pantalones me empiezan a quedar. Ya no me siento tan inflamada. Ya no se me ve como el bulto ahí. Entonces, la verdad es que me gusta muchísimo. Yo se los recomiendo un montón. Pues, si en algún momento ustedes piensan tener un bebé. O están embarazadas. O no tienen mucho que se aliviaron. Y están viendo este video. De verdad, les recomiendo muchísimo esta crema. Vale la pena. No es muy cara. Cuesta como 200, 300 pesos. Y vale lo que cuesta. Definitivamente. Me encanta. Siguiendo con cremitas del cuerpo. Nos vamos con dos de Natura. La primera es esta de por acá. De la línea Todo Día. Esta es la de mango rosa y agua de coco. Esta, chicas, me encanta. La estuve utilizando por ahí de octubre a la fecha. No tiene mucho que me la termine. Y la amo. O sea, me gusta muchísimo el aroma. De verdad, huele súper rico. Estas cremas las amo. Te hidratan muy delicioso. El aroma sí te dura. Ay no. Es que es una cosa deliciosa. De verdad. He querido comprar el repuesto de esta. Que es la de mango rosa y agua de coco. Pero no ha venido en las campañas. Quiero pensar que esta viene en campañas exclusivas. Como la que es de cereza y avellana. Esa de cereza y avellana únicamente la lanzan a finales de año. Entonces estoy esperando a conseguir mi repuesto de esta bebecita. Porque pues ya tengo la botella. Voy a guardar la botella para cuando encuentre el repuesto. ¿Vale? Pero definitivamente la voy a volver a comprar. Así que ahí está. Me terminé esa. Y me estuve terminando esta de por acá. Que es de frambuesa y pimienta rosa. También. Es un aroma que me gusta muchísimo. Y definitivamente la voy a volver a comprar. ¿Vale? Así que bueno. Ahí está, chicas. Les voy a mostrar la cajita de un jabón de Natura. Este es un jabón para el cuerpo. Es de uva rosa y granada. Chicas, me encantó. Yo nunca había probado los jabones de Natura. Y me gustó muchísimo. Este lo compré así en individual. Para probarlo. Y para conocer este aroma. Porque este en especial de uva rosa y granada. No lo conocía. Y me encantó, chicas. De verdad es una cosa deliciosa. Huele súper, súper rico. Es un aroma sexy. Es que no sé cómo describirlo. Ahorita pues ya no tengo el aroma para... No se queda el aroma aquí en la cajita. Porque el jabón viene en una bolsita. Entonces no. No se guarda el aroma. Pero les puedo decir que es súper rico. Si quedas oliendo después del baño al jaboncito. Te queda la piel súper, súper suavecita. Es muy cremosito. Tipo como los jabones Dope. Entonces me gustó muchísimo. Honestamente. Mi esposo también lo utilizó. Y también le gustó. El aroma es muy rico. Es de 90 gramos. Y la barra a los dos. Nos duró como una semana. Estos jaboncitos nos duran como una semana. Ahorita estamos utilizando los de cereza y avellana. Y sí. Más o menos nos dura una semana a los dos. Si los utilizara yo sola. Pues unas dos semanas sí me durarían los jabones. Y siento que están a buen precio. Entonces estos definitivamente los voy a seguir comprando. De hecho mi esposo me lo dijo. Ya mejor hay que comprar de estos jabones. Porque están muy, muy buenos. Te dejan la piel súper bonita. De verdad. Pero bueno. Vamos a pasar ahora con desodorantes. Y a lo largo de este tiempo me estuve terminando tres. Tres desodorantes. Les voy a mostrar primero este que es de Dope. Este es el de tono uniforme. Con aceite de caléndula y vitamina E. Estos de ya hace años han sido de mis favoritos. Y son de los desodorantes contados. Que me ayudan con el aroma potente que yo tengo. Porque la verdad es que tengo un humor bastante fuerte. Y no había encontrado otros desodorantes. Que me hicieran efecto. Más que estos. Entonces estos los conocí hace como cuatro años. Cinco años aproximadamente. Y siempre, siempre los había comprado. En mis últimos días de embarazo. Le encargué a mi esposo un desodorante. Le mandé la foto chicas. Le mandé la foto. Le dije de este. Con tapa gris o rosa. Es que de este hay de tapa gris o de tapa rosita. Cualquiera de los dos me gusta. Pero siempre y cuando sea Dope. Tono aclarante. ¿No? Bueno. Pues el hombre se lo pasó por el arco del triunfo. Y me trajo este. Este de Rexona 48 horas. ¿Y qué creen chicas? Lo amé. Definitivamente este desodorante. También me funcionó. Me gustó muchísimo. Es súper bueno. Huele como a bebecito. Huele súper rico. Pero vean. Ahí está. Ya no les mostré el otro. El de Dope. Para que vean. Que sí está ahí. Terminado completamente. Los dos ya se me terminaron. Pero este les digo que me gustó muchísimo chicas. No les voy a decir que no sudo. Porque yo sigo sudando. Como. Yo sigo sudando normalmente. Simplemente ya no hueles mal. Y este pues huele como a bebecito. Me ayudó muchísimo. Me gustó un montón chicas. De verdad. Fue un buen descubrimiento. Gracias a ese error de mi esposo. Me di cuenta que este desodorante es muy bueno. Entonces si ustedes tienen el mismo problema que yo. Les regreso. Cualquiera de estos desodorantes. Se los recomiendo chicas. De verdad. De verdad. Pero el que se lleva la corona. Obviamente. Es este bebecito de Natura. Este de por acá. Este es de bolita. Es de rolón. Cualquiera. Cualquier desodorante de Natura. Me encanta chicas. De verdad se los recomiendo. Sea en rolón. O sea de los de cremita. Yo se los recomiendo un montón. Este era el de. Bueno este. Este fue el de cereza y avellana. Ya se me estuvo terminando. Ya no tiene absolutamente nada chicas. Me lo terminé completamente. Así que pues ya. A la basura. Ay no. Se me estaba olvidando chicas. Les voy a mostrar este. Este se lo quedó mi esposo. Este yo lo había comprado para mí. En el primer pedido que hice de Natura. Les mostré que compré varios desodorantes. De estos del Herba 12. Y yo me compré dos de estos para mí. De estos que son en cremita. Son los que les digo que también salen muy muy buenos. Le tienes que apachurrar. Y ahí sale el producto. Y pues ya. Te lo aplicas en la axila. Y este se lo quedó mi esposo. Él se lo terminó. Y también le gustó muchísimo. Definitivamente esos desodorantes salen muy buenos. Yo quiero más. Y el otro que tenía ahí. De esta línea. Pues ya se lo dejé a él. Entonces este ahí está. Totalmente terminado. Salen muy buenos chicas. De verdad. 100% recomendados. Los desodorantes de Natura. Ya va a depender qué aroma te guste a ti. Y qué presentación. Sea en rolón. O ese que es en cremita. Pero salen muy buenos. Ya para casi terminar. Nos vamos con productos del cabello. Y les voy a mostrar dos shampoos. El primer shampoo que me terminé. Fue este. Es este. De Pantene. De la línea Bambú Nutre y Crece. Yo les dije que me encantó. Chicas. Incluso les hice una reseña. Y en esa reseña. Les puse mi bitácora. De cuánto disminuyó la caída de mi cabello. Entonces. Esta línea es muy muy buena. La verdad es súper gentil. Con el cuero cabelludo. Muchos de ustedes me comentaron. Que le salió caspa. Que les alteró la caspa. Pero es que ahí ya va a depender. Del cuero cabelludo de cada quien. A mí me funcionó. A mí me gustó muchísimo. Me limpiaba súper bien el cuero cabelludo. El cabello me quedaba brilloso. Se me dejó de caer el cabello. Entonces. Pues a mí sí me funcionó. Chicas. Entonces. Este. Quizá. Sí lo vuelva a comprar. Ahorita ando. Sobre otro. Que es de El Pip. Justamente para cabello teñido. Otro shampoo. Que me estuve terminando. Chicas. Es este. De Herbal Essences. Este. Es el de. Granada. Y proteína vegana. Ese es para pelo largo. La verdad es que. Me gustó mucho el aroma. El shampoo. También me gustó muchísimo. Se limpia. Súper padre el cabello. Ay. Es que estos. Estos shampoos de Herbal Essences. La verdad es que me gustan muchísimo. El aroma. Te queda oliendo el pelo. Súper. Súper rico. Te dejan el pelo. Bien brillosito. Ahorita estoy utilizando otro de Herbal Essences. Pero es el de. Rush Hips. Este es el rojito. Y el que estoy utilizando. Es el rosa. Y me encantan. O sea. De verdad es que me gustan muchísimo. Entonces. Pues bueno. Ahí está. Se me terminó. Vamos a pasar con el acondicionador. De la línea. Bambú. Nutre y crece. También me gustó muchísimo. El acondicionador. La verdad es que sí. Hace que tu pelo se desenrede. Te quede más suavecito. O sea. Una cosa muy bonita. En sí. En sí. Toda la línea me gustó. Así que ahí está terminado el acondicionador. Y lo que también me estuve terminando. Fue la crema para peinar. De la misma línea. Bambú. Nutre y crece. Así que pues bueno. Ahí está. Más adelante quizá. Me vuelva a comprar la línea. Porque sí. Fue muy buena. Es que si no te cambios. En mi cabello. Con esta línea. Chicas. Así que ahí está. Y por último. Creo que sí. Por último. Para. De productos del cabello. Les voy a mostrar. Este aceitito. Es de L'Oreal. Se llama Mythic Oil. Contiene aceite de argan. Y este es una cosa bellísima. Chicas. La verdad es que yo este producto. No lo utilizaba del diario. Lo utilizaba si acaso. Una vez por semana. O una vez cada 15 días. Dependiendo como lloviera mi cabello. De seco. O de opaco. Pero una vez que yo me lo ponía. En el pelo. Ay no. El brillo al mil. La suavidad. El pelo se te veía. Súper. Súper. Súper bonito. Como si hubieras salido. Del salón de belleza. De verdad. Es una cosa bellísima. Es algo costosito. Anda como entre los. 350. 400. Por ahí así. Pero vale la pena. La verdad es que vale la pena. Ahorita no sé si lo vuelvo a comprar. Porque apenas me compré. Uno de level. Que les dije. Que se me hacía muy similar. Y que creen. Me encantó. Me encantó. Ese de level. Digamos que si es casi lo mismo. Te deja. Te dan casi. El mismo resultado. Te queda. El pelo súper suavecito. Se te desenreda. Súper padre. O sea. Es una cosa bárbara. Y no te queda. Para nada grasoso. No es para nada pesado. Si es un aceitito. Pero súper ligerito. Entonces. Me encanta. Pero como ahorita tengo el otro. Pues este. No creo volver a comprarlo. Por lo menos. Ahorita no. Entonces. Pues bueno. Ahí está chicas. Vamos a pasar con unos perfumitos. Bueno. En realidad. Yo nada más me estuve terminando uno. Que fue. Este bebecito. De Arabella. Este es el Alebrije. Y este chicas. Es una joyita. De Arabella. De verdad. Es un perfume. Que huele riquísimo. Yo se los he dicho en varias ocasiones. Que este perfume. Me huele muy. Muy parecido. Al Calvin Klein Shock. Este perfume. Es delicioso. Dulcecito. Es un perfume. Floral oriental. Justo como los que me gustan. No es nada empalagoso. Es súper sexy. Aditivo al olfato. Entonces. Me encanta. Y. De hecho. Le estuve removiendo. Esta etiquetita. Para que ustedes puedan apreciar. Que ya. Vean. Ahí está. Terminado. Completamente. Chicas. Yo pensé que era pintura. Pero no. Buscándole bien. Le pude retirar. Este plastiquito. Para que ustedes vean ahí. Que ya. Ya. Es cosita de nada. Lo que le queda. O sea. Esto como para unas dos puestas. Y. Se termina. Entonces. Este definitivamente. Lo voy a volver a comprar. Chicas. La verdad es que me gusta muchísimo. Ay. Es que huele delicioso. De verdad. Es un aroma. Súper. Súper rico. Me encanta. Y me lo han chuleado un montón. Así que. Ahí está. Chicas. Se fue. El otro que quiero mostrarles. Es de mi esposo. Es. Este de Natura. Es el Kayak. Huele delicioso. Chicas. Huele súper. Súper rico. Es un aroma. Fresco. Muy cítrico. Ay. Pero sí. Es que huele delicioso. Como para cualquier temporada del año. Este es bastante rico. O sea. Muy. Muy. Delicioso. Si ustedes quisieran regalar un perfume a algún caballero. Este yo se los puedo recomendar. Porque no es empalagoso. No es amaderado. No es para nada aseñorado tampoco. O sea. Huele muy. Muy rico. Así que. Ahí está. Chicas. Y el último perfume que quiero mostrarles. Es de mi hijo. El de tres años. Se estuvo terminando su perfume de Abon. Este es el de El Hombre Araña. Y él se enloquecía con este perfume. Me decía que se lo pusiera. Que se lo pusiera. Porque le llama la atención el dibujito. Y. Fíjense que huele rico chicas. Aún le pude sacar poquito. La verdad es que sí huele rico. O sea. Para un niño lo siento bastante agradable. No es. No se siente para nada alcoloso. No se siente para nada fuerte. Es súper delicioso. Pero no sé si lo volvería a comprar. Para él sí me llama la atención estar probando como varios perfumitos de catálogo. Hasta encontrar aquellos que yo diga. Este vale la pena volver a comprarlo. Este definitivamente no me produce eso de volver a comprarlo. Entonces. Pues bueno. Ahí está. Vean. También terminado completamente. Mi bebé. El grande. Se estuvo terminando este shampoo. Que es el de L'Oreal Kids. De mango y naranja. Y nos encanta. La verdad es que nos gusta muchísimo. Tanto el aroma. Como le deja el cabello. No le irrita los ojitos. Y le llega a caer. Pero ahorita. Mi hijo está utilizando otro. De Sandia. Entonces. Pues bueno. Voy a. Voy a tardar en volver a comprar este. Porque la verdad es que mi hijo sí se tarda un poquito en acabarse sus shampoos. Ya que tiene el pelo. Pues chiquito. Entonces. Pues bueno. Ahí está. Les quiero mostrar también. Esta agua de colonia. Esta yo la utilizo para ellos. Es la de Sunburst. De flor de naranja. Esta es buenísima chicas. De verdad. Si ustedes tienen niños pequeñitos. O incluso para uno. Es muy buena. Para cuando sales del baño. Para que te relajes. Te la aplicas en la nuca. En la cabecita. La verdad es que es muy muy rica. Te ayuda muchísimo a relajarte. A los niños les gusta un montón. Les funciona bastante. Para cuando tienen ojo. Nosotros somos muy creyentes. De que cuando a los niños los ven. Cuando a los niños pequeñitos. Los sacamos a la calle. O los ven muchas personas. Pues se puede encargar un poquito de aire. O de mal de ojo. Y no es porque la gente quiera hacerles ojos. Simplemente hay personas que tienen la mirada pestrada por naturaleza. Así que los limpiamos con huevito. Al huevito le aplicamos un poquito de esta agua de colonia. Y le sale todo. De verdad. Yo lo he comprobado con mis hijos. A veces andan bien chilloncitos. Los limpiamos con su huevito. Les aplicamos esta colonia. Y santo remedio. Después de eso. Se quedan tranquilitos. Incluso hasta se duermen. Entonces esta definitivamente la voy a volver a comprar. Es muy muy buena. Y ya para terminar chicas. Les quiero mostrar los jaboncitos de Natura. Les mostré que había comprado otro paquetito. Porque ya nada más les quedaba un jaboncito. Contiene cuatro jabones. De 100 gramos cada barrita. Y justamente hace como tres, cuatro días. A mi hijo el grande. Le puse el jaboncito en el baño. Porque ya se había terminado el que estaba utilizando. Entonces. Pues bueno. Estos. Ya no les digo si los volveré a comprar. Porque ya compré el repuesto. La verdad es que salen muy buenos. De verdad son súper, súper cremositos. Les deja la piel muy bonita. Suavecita. Son jabones que no tienen como mucho aroma. Son como jabones neutro. Entonces. Para su piel de cita. La verdad es que les cae súper bien. Así que estos. Yo creo que definitivamente. Ya de aquí para adelante. Los voy a seguir comprando. Así que. Pues bueno. Ahí está chicas. Se los recomiendo también un montón. Y pues bueno chicas. Hasta aquí el videito de hoy. Esos fueron todos mis productos terminados. A lo largo de casi tres meses. Es que ya no recuerdo cuándo fue el último video. De productos terminados. Pero creo que sí tiene ese tiempo. Entonces. Pues nada. Espero que este videito les haya gustado tanto como a mí. Si es así. Por favor. Regálenme su like. Y no se olviden seguirme en mi Instagram. El cual les va a estar apareciendo aquí en pantalla. Sin nada más que decir. Yo me despido chicas. Les mando un fuerte besote. Un abrazo. Y nos vemos prontito. En un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!